Oración de la Mañana Domingo 11 de Septiembre de 2022 Oh Santa Señora del Amparo, poned en mi alma, totalmente carente de méritos y de fuerzas, una gracia por la cual este esclavo vuestro confía en vos ciegamente durante la vida entera, una gracia que haga de esa confianza ciega el camino por el cual realice su vocación y llegue hasta vos en el reino de María y en el reino de los cielos. Vos bien sabéis que este esclavo os será infiel incontables veces. Poned sin embargo en el alma de vuestro esclavo la convicción de que, de antemano, le perdonasteis todo, ya que perdonasteis hasta lo inimaginable y de que después de cada miseria, vos le abriréis a este esclavo las puertas de una misericordia nueva, más suave, más rica y más insondable que la anterior, así sea. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y dame fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. Amén.